Música Señor Eduardo Señor Eduardo Buenos días Buenos días señor Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha pasado? Bien, señor Señor Eduardo, me regala un momento Dentro de un rato le entregamos los documentos Claro que sí Sí señor Muchas gracias Bueno, a la orden Música Hemos obtenido 59 ascensos en nuestro profesorado Entre el 2017 y el 2019 Estamos felices del avance Los invitamos a mejorar en nuestra misión como institución Tranquilo Bueno, estaré pendiente Siento asustarte Eduardo Soy el factor 3 profesores Pero puedes llamarme el profe Y hoy te mostraré cómo ha avanzado en el nivel Y compromiso con los docentes la Universidad del Magdalena Por cierto, bienvenido a la institución ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo sabes mi nombre? Sí amigo, sé muchas cosas Esta reunión, por ejemplo Se desarrolla constantemente desde el 2017 Con el objetivo de mejorar las relaciones académicas Laborales y administrativas de la Universidad Lo sé, hay muchas preguntas Pero tranquilo, ya las resolveremos Por medio de convocatorias y reingresos La Universidad trabaja por incrementar el número de profesores de tiempo completo Así como tú Incremento en tan poco tiempo Sí, por eso estás aquí en la universidad, amigo Cuánto me alegra esa noticia Por cierto, la recesionista debe estar buscándome para entregarme unos papeles Tranquilo, no llegará por ahora Muchos profesores han tenido la oportunidad de potenciar sus conocimientos en movilidades de formación internacional y en investigación Además, invitamos a participar a los docentes en las distintas convocatorias que ofrece la universidad En el 2018, obtuvimos cuatro estrellas en la categoría docente de la calificación mundial de universidades QS Gracias a la evaluación realizada por los estudiantes Veo que le están apostando a la vinculación de docentes con títulos Y eso que yo no estaba interesado en hacer mi maestría Sí, la universidad sueña con tener profesionales actualizados e innovadores en la comodidad académica Y ahora Gracias, profesor Eduardo Por sumarse a este sueño compartido La universidad trabajará por el bienestar de usted y del plantel Gracias por el recorrido, profesor Disfruta tu estadía Muchas gracias, profe Señor Eduardo Disculpe, pero estaba hablando con... Tranquilo, estamos acostumbrados a cosas como esta Tome sus documentos Bienvenido a la universidad Muchas gracias Acompáñame a la recepción Claro que sí